¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas con todos, pues en esta oportunidad vamos a atrapar un lindo Pokémon, claro que sí, y su nombre es Registel, y este lo vamos a atrapar dentro de un momento, pero antes de esto, quiero primero que observes este lindo parque, se llama el Parque de las Manitos. En este parque, pues uno puede encontrar unas lindas manitos aquí a este lado, como pueden ver, y pues a mí me gusta este parque porque simplemente aquí es un lugar tranquilo, como pueden ver, tiene sus palmeras, sus arbolitos, y allá tenemos una siguiente manito que el sol está alumbrando, unas manos sagradas, digo yo. Y bueno, como puedes ver, es un parque muy hermoso, en el cual a mí me gusta mostrarte porque aquí hay gente que viene, juegan, hay canchas, hay todo, y es un poquito que a mí me gustaría que si Pokémon lo habilita, pues podría convertirse también en Poképaradas y gimnasios, ¿no? Por ahora solamente tenemos un solo, una sola Poképarada acá en este sitio, y yo aquí con mi Pokébola, listo para atrapar, así que sin más que decirte, no te olvides, suscríbete a mi canal, dale un buen like, comenta, comenta para saber si te gustó este videíto, y ahora atrapar al Pokémon. ¡Bien, Pikachu, a la carga! ¡Gracias! 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 Muchas gracias por disfrutar de este video, yo soy David Maggi, conmigo será hasta la siguiente, ¡hasta pronto!